¡Viva! 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 El descontento popular aumenta en la isla. Cientos de capitalinos reclaman libertad en áreas del malecón habanero. Un incidente calificado como la primera manifestación multitudinaria contra el régimen castrista. Un acontecimiento que la historia ha recogido como el maleconazo. Realmente la sociedad estaba caldeada, estaba llena, estaba fatigada, estaba basteada, estaba hambriada. Y todo eso dio paso a que sucedieran realmente los sucesos del 5 de agosto. Yo creo que era una sociedad cansada y agotada, aburrida. Yo creo que realmente fue una cosa popular, completamente espontánea, motivada también por algunos problemas de que la gente quería salir del país, etc.